...derechos. Todo es agente, todo pasa bien. Bueno. Bueno, buenas tardes. Me conocí, muchas gracias. Mi nombre es Mauricio Cudillo. Pasé un poco de lo que hago, soy, además de escribir poesía, es una pasión a la poesía, hace unos 25 años. Trabajé en varios grupos en la ciudad de Manizales, di algunos talleres en la clase de poesía de Fernando Mejía. Y a recibir muchos talleres aquí en la misma clase de poesía, con autores locales, autores nacionales. Y se trabajó básicamente en dos comunicaciones, que es todo lo que canta, se reúne, que es una publicación de alma poesía de Caldas en el año 97. Participamos en la elaboración de esa publicación. Y en una revista que teníamos que se llama El Gato Narada, noticiero poético para las universidades técnicas latinas. A partir de esa inquietud y ese trabajo, también desarrollé la habilidad de trabajar con la oralidad, con la narración oral como elemento fundamental para la comunicación con la palabra. Y que, de alguna manera, se ha nutrido y se ha nutrido de la poesía, y de alguna forma de ver la poesía, porque es un alto comunicativo objetivo, y es inmediato. Este taller es ir poniendo pensamiento adentro, palabras afuera, porque la base del trabajo que se está desarrollando ahora es a partir de un concepto que se está dando en la recreación, de lo que es la orajidad de los pueblos indígenas de América. Y que es una propuesta que dentro de los poetas grandes que tiene el perfil indígena en América Latina, está en la chihuahua, que es el poeta Macuche Chimeno, que es uno de los grandes impulsores de la corabitura, y que ha tenido eco en Colombia, a partir del trabajo que ha hecho Renata, que relata que lo ha hecho por Hugo Jambio, y que es una persona que ha adelantado ese trabajo en CAF. Entonces, a ustedes y a nosotros nos reúne la fe en la palabra poeta. Y no me refiero solo a los versos, sino sobre todo a sus sueños. El trabajo de la palabra con su totalidad en nuestra red de existencia nunca continúa. Siempre es perfectible, nos dice, refiriéndose a las palabras de los ancianos. Entonces, con esa invitación es precisamente que es hacia el mundo del sueño donde se quiere orientar el trabajo de estas talleres. El querer de compartir esto con los objetivos que nos hemos trazado en esto. No me gusta hacer palabras, no tan técnicas. Trabajé en investigación durante 10 años en el cancillo. Entonces, el que quería compartir es acercar a los asistentes a los hallazgos de un lenguaje interior que les permite expresar de manera poética sus emociones y pensamiento. Pensamiento adentro. Entregar a los asistentes herramientas de apreciación poética que les permiten acercamiento a la poesía universal en su diversidad de formas y contenidos. Hay que hablar con los niños porque es otra de las opiniones que reciben uno de los talleres que hemos dado. Es que a los chicos no les gusta la poesía que es una cancola que yo no entiendo. Es que habla de cosas tan completas, es que habla con unas palabras tan elevadas que no hacen parte del cotidiano que yo no entiendo. Y sobre todo cuando se trabaja con los chicos de los barcos populares. Tengo la oportunidad de trabajar en la Comuna 18 como decimos, he trabajado también en Nueva Oratil, he trabajado en Puerto Lines y he trabajado en el barrio de la Unión. Y la Unión es siempre la tienda. Los chicos tienen otra forma de expresión porque es otro su lenguaje. Entonces, a partir de eso, crear un ciclo de objetos dentro de los talleres que se han venido un año en la depuración del trabajo de los chicos en estos últimos tres años de nuestros talleres. Entonces, la forma de trabajo de fondo. Es como la forma de hacer esto. Lo primero, palabras ni buenas ni malas, solo nuevas. Basado en una propuesta que hace Roque Dalton sobre las malas, sobre las feas palabras. Él dice que no hay feas palabras, solo hay palabras que no son buenas ni malas, sino que son nuevas. Y que es un acercamiento para acercar, para atraer esa palabra que es nueva hacia un entendimiento de la vida misma. El segundo momento es el silencio y sonido del universo para llegar a un inverso y es empezar a trabajar. Es el segundo momento ya en el trabajo de creación poética. Soy el todo en partículas sonoras. Ya, eso básicamente está dado por la propuesta de Oralitura. La propuesta de Oralitura va orientada hacia los ciudadanos poéticos. Los cantos chamánicos y los cantos de los pueblos originarios como forma de expresión, como forma de pensamiento, como forma de creencia, pero a su vez tienen una forma infinitamente poética. Las expresiones indígenas son de una configuración de una construcción poética que rara vez se encuentra en su simpleza y en su profundidad con lo que uno lee muchas veces en la poesía contemporánea. Y entonces esa es la base del trabajo de los cantos y la poesía que la poesía indígena. Lo que nombra, lo que se hace, básicamente habla de los sustantivos y los verbos como el eje, como el tema desde el lenguaje y la gramática de la poesía. Y pensamiento adentro, palabras afuera, que es el resultado que se pretende con esto. Con estos talleres que finalmente es que interioricen su forma de sentir y de pensar y que eso se exprese en palabras como forma de comunicación. Entonces, este primer momento es ¿Está usted ahí? Es una forma que se dan los mitotos. Los mitotos siempre no, ¿Cómo estás? Si no, ¿Está usted ahí? Preguntan bien y se leengan. Y es eso, es presentar, hacer la presentación general de lo que es. Entonces ya se informa lejos. ¿Cómo será el festival? ¿Cuál es la historia del festival? ¿Cuál es la intención del concurso? ¿Cuáles son las bases para la presentación de talleres y ya diligenciar el formato de distribución? Entonces, el primer ejercicio. Cuando entraman con jóvenes, cuando se encontraba esa resistencia, porque muchos de los chicos van casi a la fuerza a los talleres, hice un diseño y es, bueno, hablemos primero desde el lenguaje de ellos, base de la lectura, oralidad, oralidad, vas a escribir una igual literatura. Es una propuesta de la chicoedad. Y es primero, hable, exprese, tal cual cuando usted hable. El gran problema cuando se invitan a los chicos a escribir es, no se le ocurra escribir cómo habla, que usted habla muy mal. Y aquí está la confianza en la palabra, para que ellos entiendan que la palabra de ellos es valiosa, sino que está, digamos que a otra manera es una palabra desumplida, en la medida que no tienen muchos referentes sobre los cuales apoyarse, para poder compartir la palabra realmente. Entonces, hago un ejercicio en provocaciones de la propuesta de la chicoedad. y un fin, y yo creo que hago un poema, mi propio libro que era, que se llama, la suerte está echada. No sé si ustedes se arregló, mi sueño no era cubeta cubana. Es que se acabaron los besos taquinógenos, las miradas al techo, pero hace toda una referencia de un amor que estaba desahuciado, y al final le dice, y te fuiste mala suerte con tus maravillosos ojos azules, y tus maravillosos ojos azules, y te los pueden meter porque no olvidarían. Cuando se termina en esa palabra, los chicos abren los ojos y dicen, ¿esto es poesía? Puede ser poesía. Y a partir de ahí hacemos un ejercicio, integración de las malas palabras, como una posibilidad de trabajo. Hacen un listado, ellos sueltan su palabra, ellos toman confianza con el taquinista, hacen un listado, ustedes no se imaginan la cantidad de palabras, de neologismos a partir de los referentes que se hacen a la sexualidad suya cotidiana, a los apodos, pero a partir de ahí ya hay todo un ejercicio de la palabra. Que eso sea o no una expresión poética, es algo que ellos irán descubriendo en la medida de la basada en esta tierra. Luego hacemos una lectura de algunas artes poéticas, y de algunas percepciones, y vamos a comentar que diría a sus autores sobre qué es para ellos la poesía. Hacemos un ejercicio de mi nombre, me reconozco mi renombre, y eso está relacionado fundamentalmente con que ellos busquen su seudónimo, para que ellos entiendan que primero que cada nombre tiene un significado, a partir de eso por el mío. Mi nombre es Mauricio, Mauricio viene de Movisio, de Moreno, que era la manera en que se le decía a los moros. Es un Mauricio, es un Moreno. Yo digo, acertaron mis padres por eso. Y un poema que compartíamos en la reunión pasada, que es el poema de los nombres, que dice al final, debería bautizarnos al final de nuestros días. Porque es una invitación del poeta de la realidad, es una invitación a nosotros los nombres, por lo que hacemos. Y es la voz que se le propone a los chicos cuando se hace ese ejercicio. Y se hace el primer ejercicio de acercamiento a la escritura, a que escriban una poética personal. Quieren escribir poesía, ¿para qué? Y con todos esos elementos, independiente de lo que sucede aquí dentro del documentario de las palabras. Luego se hace el primer ejercicio, se evalúa el primer ejercicio, se hace el ejercicio de silencio, que es con estos instrumentos musicales con nuestro trabajo. Se hace compartir algunas lecturas, especialmente Emily Dickinson, del libro de Chihuahua y de Gorda Belli. ¿Por qué hay un Gorda Belli? Una situación es que la gran composición de los chicos son mujeres que van a los talleres de presa, en su mayoría. Que asignan de estos sectores, por lo menos en lo que le han correspondido, son mujeres. Y se hace un cambio chamánico que habla de la tierra, el agua, el aire y el fuego. ¿Para qué? Para hacer el tercer ejercicio. El tercer ejercicio es, a partir de tierra, agua, aire y fuego, empezar a buscar. Hay una actividad de palabras relacionadas con esos ejercicios. Entonces ellos, ¿quién va a comprar? Pues eso no es uno de los resultados de los ejercicios. Barro, en tierra, barro, semillas, sembrar, roca, agua, quemar, lío, lluvia, mojar, aire, ala, ave o pájaro, volar, color, fuego, sol, quemar, muscalón. Entonces aquí hay una cantidad de sustantivos y de verbos que son ya para la base, pero para ellos y que tienen un lenguaje que pueden utilizar dentro de la poesía. Me encantan esos sustantivos como luz, como ave. ¿Por qué? Porque son muy cortos y de gran significancia y de gran peso poético. Y ya tenemos que ver. A partir de este ejercicio se hace la lectura de poesía Hugo Mamiro, Vicente Ruido, con nuestro abuelo que es Sapo y hacemos un tercer ejercicio de escritura poética. Con estos elementos que es como en ese punto de palabras aquí se les agrega un listado de verbos de diferentes verbos que deben seleccionar que son de uso común en la poesía y que esos verbos empiecen a buscarle la acción a través de esos. Entonces, se hace la evaluación de ese ejercicio en la siguiente reunión. Los sustantivos en la palabra que hay que hacer poético ¿Cómo hacer un programa de la vista que es la propuesta de distanzar? Entonces, todas esas palabras que recogimos dentro del primer ejercicio las cortamos, las metemos en una bolsa, verlos en un lado, los sustantivos en el otro y empezamos a sacar cada uno dentro de su propio ejercicio. No se socialice sino que cada uno saca tres, cuatro palabras de tres, cuatro sustantivos de tres, cuatro verbos y así empieza a ser un trabajo con el desincuento de ellos. Igual, si uno piensa mucho en su problema también es un hallazgo de la casualidad. Es mucha casualidad en ese trabajo en el otro lado. Se hace el cuarto ejercicio a partir de ese ejercicio de provocación poética y luego se hace el pensamiento dentro de palabras afuera que es el canto chamánico invitando siempre el silencio a interiorizar y se hace la lectura de poesía corta de haikus algunos poemas de Dutalai Lama que hemos dado que son unos poemas bellísimos que hablan del amor de una manera bellísima sobre todo el cuarto Dutalai Lama y se hace un libro de esa escritura es ya finalmente lo que va recogiendo a los cinco ejercicios al menos cuatro o cinco poemas que han dado resultado aquí y ya se hace el trabajo de evaluación en el sexto de la música y con función de la obra modética y evaluación de los resultados fundamentalmente como trabajo en silencio invito a los chicos a través de la música y a través de los objetos que ya la van a ver que no conocen en la música como los manejan y es siempre invitándolos a que cierren los ojos porque para mí la primera invitación a la palabra es el silencio para eso es lo que invita al pensamiento a interiorizar el pensamiento a encontrar a encontrarse dentro de sí mismo para que luego la palabra salga como un acto de la atención básicamente ese es el trabajo que he desarrollado y pues este ya es el Coco Pace que es un abuelo mexicano con relación a lo del sueño que dice el hombre que vive y no sueña es un hombre en cuarto pido más hay de aquel que sueña y no realiza su sueño acosado por las pesadillas acaba por su propiedad en el sonido de una realidad que no es sueño realizando tu sueño no serás estrado en alguien y pretenderás someter a otros porque habrás probado los sueños de tu verdadera liberación recuerda siempre que en el universo de la naturaleza los sueños se convierten en realidad la lluvia es el sueño del agua el lujo es el sueño del fuego el azul del cielo es el sueño eterno de la vida